Y el gremio de los comerciantes insiste en la necesidad de hacer una reforma laboral, así lo reiteraron en su congreso anual. El actual gobierno ya ha descartado esta idea, pero según Fenalco, es una de las primeras tareas que debe asumir quien llegue al Palacio de Nariño el próximo año. La economía va bien, el empleo mejora, aunque no al mismo ritmo, y hay que buscar, según Fenalco, hacer los cambios que se necesitan para crear trabajo. En este gobierno ya no se pudo, pero el próximo debería, en opinión de este gremio y de otros sectores productivos. Hemos hecho un llamado para que verdaderamente el próximo gobierno y el Congreso no se ocupe, como siempre, en su primer proyecto de una nueva reforma tributaria. Que se ocupe verdaderamente por afrontar el tema del sexenpleo y de una vez por todas acometer la reforma laboral integral que Colombia necesita. En el Congreso de Fenalco el dirigente gremial insistió en que se ha enfrentado la crisis y hay reactivación económica que lo muestra, pero eso no es suficiente. Hay que aprovechar este momento para impulsar cambios que en el pasado no ha sido posible. El salario regional y el pago por horas deben abrirse paso. Hay que hacer un gran acuerdo por el empleo en Colombia con políticas públicas diferenciadas a las regiones, de acuerdo con las vocaciones, de acuerdo con los sectores económicos o productivos, de acuerdo con los segmentos poblacionales. Recordemos jóvenes y mujeres, los dos más altos en la tasa de desempleo. Y en ese análisis creemos que hay un obstáculo estructural, es una legislación laboral paquidérmica obsoleta de los años 50. Solamente ha tenido dos pequeñas reformas, la ley 50 y la ley 100. Pero de ahí para adelante estamos en el paradigma de que no se puede generar que las condiciones y conquistas laborales de los trabajadores se pierdan. Para el sector productivo hay muchos obstáculos estructurales y se deben tener políticas públicas y programas dirigidos a las regiones, segmentos poblacionales y sectores específicos. Desde FENALCO se propone un pacto social por el empleo con todos los estamentos, además de los empresarios, las centrales obreras, el gobierno, el Congreso, los partidos y la gente.